Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, ya tenemos aquí la versión 1.1.0 de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Como os avisé ayer, salía anoche, así que bueno gente, trae muchísimas cosas, trae bastantes novedades, pero bueno, todo lo que hablábamos de megas, nuevas formas y todas estas cosas, pues no las trae gente. Decepcionantemente, el juego base sigue siendo los mismos, así que tendremos que esperar al postgame para jugar algo un tanto diferente, algo más guay, más de Nintendo Switch, y es que se lo podrían haber currado, lo podrían haber actualizado un poco más. Pero bueno gente, ¿qué le vamos a hacer? Aún así, el postgame y las cosas que tenemos después de la liga Pokémon están muy, pero que muy bien. Y es que aparte de que en la actualización 1.1.0 han metido el Parque Hansa, el Parque Compi de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, tendremos que avistar toda la Pokédex de Sinnoh, no capturar si nos avistar, y también habernos pasado la liga Pokémon para poder acceder al Parque Compi. Nos actualizarán la Pokédex, nos darán la Pokédex Nacional, y perdón, el Parque Compi no, se llama Parque Hansa en estos juegos. Y nada gente, se están filtrando muchísimas cosas del Datamine, hay evento de Saimin, hay evento de Darkrai, esto ya os lo dije ayer, pero hay un evento que se ha filtrado que es el de Giratina Oscuro. Además han quitado un evento que había de Arceus, o sea que habrá un evento de Arceus seguramente en un parche de aquí a un tiempo. Seguramente no os enseño imágenes porque no os quiero spoilear ni que me metan un strike más grande que mi cabeza, por si acaso seguramente no, porque por ejemplo hay muchísimos canales, tampoco voy a decir nombres, pero muchos canales mucho más grandes que los míos que están sacando todas las imágenes de las filtraciones y ya sería mala suerte que fuera yo al que le metieran el strike, ¿no? Pero bueno gente, en fin, se están filtrando muchas cosas, os sacaré varios vídeos hablando de los diferentes temas que se están filtrando, porque hablarlos todos en un vídeo pues al final no nos vamos a aclarar mucho, simplemente lo más importante era esto, que la actualización 1.1.0 que nosotros pues rezábamos, ¿no? que tuvieran megas, que actualizaran un poco los combates y todo esto, pues no trae realmente nada nuevo, pues arreglan un poco la música. Han metido un nuevo NPC que es que cuando conseguimos completar la Pokédex, que es lo de todos los juegos, ¿vale? Ya si capturándola conseguimos completar todas las Pokédex capturando todos los Pokémon, pues ya nos dan el amuleto Iris y nos dan el amuleto Captura también, y luego también han puesto un NPC que nos da como la música de la Nintendo DS o algo así, que yo todavía no he llegado hasta ese punto, pero bueno, y simplemente eso, ya han metido la música en la pantalla de inicio y todas las cosas que tenían que arreglar, porque obviamente es que el juego ni ha salido, se han metido el parche para la gente de prensa y todo eso que lo estaba jugando, pues al menos que lo pudiera jugar decentemente. Así que bueno, gente, vídeo cortito, vídeo rápido, decirme qué pensáis, un poco F, no vamos a tener nada nuevo hasta el postgame, las cosas como son, literal, nada nuevo hasta el postgame por así decirlo, aparte de los gráficos que te pueden gustar más o menos, eso ya es subjetivo. Así que bueno, no me enrollo más, muchísimas gracias por la atención y nos vamos viendo. Activar la campanita, estar atentos porque se vendrán vídeos en shorts y vídeos normales, ¿vale? En duración normal. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.